Con tu palabra, hermano, clámame y yo te responderé Te enseñaré cosas grandes o cultas que tú no conoces Que no hay su hija, hermano Avelino Chuta no hay chero dios Rediós chelupo y Charmaruacuyar a ti o chenic, cherdión Recanto que van a presentar Voy a cantarle a él Un canto de grato Porque él ya me salvó Por su sangre y la cruz Glorece el Señor, aleluya Glorece el Señor, aleluya Música Súper Música Por su sangre en la luz Gracias te doy 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 Gracias me Gracias me Gracias